Asesinan y toca darle las gracias. María Fernanda Cabala remitió duramente en contra del alto comisionado de paz por Revista Semana. La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabala remitió duramente en contra del alto comisionado para la paz. Danilo Rueda, el Gobierno Nacional del Ejército de Liberación Nacional ELN, por unas declaraciones realizadas por el funcionario después del atentado que dejó dos policías y una civil muertos en Tibú, Norte Santander, el pasado 24 de mayo. Durante declaraciones a medios de comunicación, Danilo Rueda resaltó la actitud del grupo guerrillero después de que por medio de un comunicado se atribuyeran el hecho criminal que ha generado repudio en todo el país. Desde el comienzo hemos repudiado este hecho. Que el ELN se lo atribuya pues es un gesto de responsabilidad para aclarar la situación y ya habrá el momento y el escenario judicial para que estos hechos sean fraccionados, dijo el funcionario. Rueda agregó, lo que tenemos que decir es que por lo menos ese reconocimiento es un avance frente a muchos fenómenos que quedan en la impunidad desde el comienzo, porque nadie se los atribuye. Creemos que lo que sigue es tratar de pactar lo más pronto ese césar del juego y evitar que este tipo de situaciones se repita. Ese es el propósito. Ante la polémica que generó por sus primeras declaraciones, el alto comisionado publicó posteriormente un video en el que aseguró que sus palabras fueron sacadas de contexto y que el crimen es reprochado por todo el gobierno del presidente Gustavo Petro. Además señaló que este atentado no puede llevar a desistir en seguir construyendo el escenario de paz que plantea el Ejecutivo. Esperamos en las próximas semanas lograr un acuerdo sustancial en materia de césar el juego y de las afecciones a los civiles en los que el ELN asuma compromisos ciertos, puntualizó. La dura crítica de la senadora Cabal Ante las palabras de Rueda, la senadora María Fernanda Cabal arremetió duramente a través de su cuenta de Twitter señalando Asesinan y toca darle las gracias porque dicen que fueron ellos. Igualmente en otro mensaje afirmó que el reconocimiento del atentado por la guerrilla del ELN no es un gesto de responsabilidad tal y como lo dijo Rueda, sino que lo calificó como cinismo. No normalice las masacres del ELN con la excusa de la paz. Responsabilidad es no cometer actos terroristas, agregó. Anteriormente la congresista del Centro Democrático también había criticado al gobierno nacional por prorrogar el tercer ciclo de conversaciones que se realiza con este grupo armado legal, el cual para ella no ha demostrado voluntad de paz. Otras críticas al comisionado de paz. El excandidato presidencial al exalcalde de Beijing, Federico Gutiérrez, también criticó fuertemente a Danilo Rueda con sus declaraciones sobre el atentado en TVU en el que murieron el patrullero Andrés Díaz Raga Orozbo y el subintendente Ángelo Raúl Martínez Arebero. Para Gutiérrez, las declaraciones del comisionado de paz son una ofensa para Colombia y las víctimas porque asegura que Rueda está exaltando al ELN. Ofensa absoluta con el país y las víctimas. Ahora sale el alto comisionado de paz Danilo Rueda a exaltar a los criminales del ELN por atribuirse el atentado donde asesinaron a dos policías y una mujer en TVU. Le hago una pregunta directa a Rueda. ¿Es cierto que usted es del ELN? Escribió, por su parte Enrique Gómez es candidato presidencial crítico de actual de Rueda y el ministro de defensa Iván Velázquez ante la nula respuesta a los hechos de violencia perpetrados por el ELN. La estrategia de los áuricos del ELN no es solo miserable, es macabra. Masacran sin quien les ponga frenos. El ministro de defensa amarra las manos de nuestras fuerzas armadas. El mal llamado comisionado de paz Danilo Rueda dice que debemos agradecerles a los genecidas porque reconocen que asesinan, afirmó Gómez. Con esto atemorizan a la población para que amedrentada no vea otra salida más que entregarles el país a las narcoguerrillas, agregó. Gracias. 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 Gracias.